Hola a todos, en este primer video tutorial de como aprender a programar en Java simplemente vamos a ver como imprimir mensajes en la pantalla lo primero que debemos hacer es escribir public class y el nombre de nuestra clase y ponemos las llaves ahora lo que vamos a hacer es poner este método public static point main string args este método es conocido como el método principal y permite que tu puedas ejecutar tu código es decir todo lo que escribas acá cuando lo compiles y cuando corras tu proyecto pues podrás probar el código que tu has escrito bueno para mandar a imprimir un mensaje podemos usar system.out.print y entre comillas vamos a escribir el mensaje que queremos que nos muestre en la pantalla vamos a escribir hola bienvenido a la programación y vamos a compilarlo y a probarlo como podemos ver acá nos ha escrito lo que está entre las comillas ahora vamos a escribir otro system.out.print y vamos a escribir hola acá vamos a escribir system.out.println y vamos a escribir hola ahora vamos a probar y vamos a ver lo que pasa como se puede ver el texto aparece junto debido a que no hay ningún salto de línea entonces si nosotros queremos que vaya imprimiendo renglón por renglón lo que podemos hacer es lo siguiente vamos a agregarle aquí ln aquí ln y este ya tiene ln ahora vamos a compilar y ver lo que pasa y ahora como podemos ver nos escribió en este renglón luego en este renglón y luego en este renglón y que no nos ha aparecido junto ya que el ln significa que va a realizar un salto de línea así que ustedes pueden decidir si quieren usar simplemente system.out.println o system.out.println ahora hay otra forma de mandar a imprimir mensajes que es con el joption en este caso necesitamos importar la siguiente librería import java.swing.joption.pain dice que hay un error javax es import javax.swing.joption.pain bueno, ahora que ya tenemos eso vamos a eliminar estos dos y vamos a escribir joption joption.pain.show message dialog y de la misma forma vamos a escribir algo dentro de este método que nos permite imprimir vamos también a escribir hola, bienvenido y ahora vamos a ver las diferencias me parece que acá falta un null no, ahí, dia message dialog simplemente es así message dialog no, a ver que pasa joption.pain.show message joption.pain.show message dialog ah, lo que faltaba era esto ahora vamos a probar y vamos a ver las diferencias como pueden ver esto es lo que nos manda a imprimir con el joption.pain es como un cuadrito y bueno, a mi gusto usar el joption.pain pues me parece más agradable le damos a aceptar y se quita y como vemos acá está simple escrito simplemente escrito con system.outprintlain entonces cualquiera de estas dos formas son las que ustedes pueden usar para imprimir para imprimir algo y bueno, ahora también vamos a ver cómo leer un valor que sea ingresado por el usuario desde el teclado para esto pues vamos a a hacer lo siguiente vamos a poner int que es entero int valor igual a integer punto parse int este método nos permite convertir a entero lo que leamos y ahora dentro de esto vamos a poner joption.pain.show y en este caso va a ser input dialog y aquí vamos a poner ingrese un valor y bueno, probamos y está bien la sintaxis entonces ahora vamos a poner otro joption joption.pain.show message dialog null y entonces ponemos el valor que ingresó el usuario es valor este símbolo más nos permite concatenar caracteres entonces quiere decir que va a unir el texto este texto que está aquí más este valor que está aquí ahora vamos a probar nuestro código acá nos pide que ingresemos un valor y vamos a escribir 8 entonces vamos a aceptar y como vemos nos ha mostrado el valor que ingresó el usuario es 8 le damos a aceptar ahora si lo que nosotros vamos a ingresar es por ejemplo un nombre o letras o letras y números simplemente debemos hacer lo siguiente string valor 1 igual a joption.pain.show input dialog ingrese su nombre vamos a poner en este caso no necesitemos poner integer.parseint ya que lo que vamos a leer son letras entonces no necesitan ser convertidas a un número entero vamos a copiar esto simplemente y lo volvemos a pegar y aquí ponemos valor 1 que vamos a ponerle el nombre que ingresó el usuario es y concatenamos con valor 1 probemos nuestro código ahora y vamos a escribir un número 8 el valor que ingresó el usuario es 8 ahora vamos a ingresar un nombre y vamos a poner por ejemplo Miguel y acá nos dice el nombre que ingresó el usuario es Miguel entonces si nosotros queremos también leer imprimir con system podemos hacerlo también system.out .printline y podemos poner el dato que ingresó el usuario es concatenamos y también ponemos valor 1 vamos a probar de nuevo 8 nos imprime el 8 escribimos Miguel nos escribe Miguel y como podemos ver aquí también nos habrá imprimido que el dato que ingresó el usuario es Miguel bueno este tutorial es todo por hoy y después voy a seguir haciendo otros donde ya iremos viendo cosas más avanzadas gracias 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 Gracias.